Hola, buenos días, soy José Antonio Segura, asesor comercial de Mercedes Vega Lerche y os vamos a presentar esta Citan 109 Tourer Select. Esta Citan 109 Kombi Tourer Select, matriculada en mayo del 2015 con 33.000 km, va equipada con faros antiniebla, doble puerta lateral, tempomat y limitador de velocidad, provisores exteriores pegables. Con información sobre este vehículo industrial y demás, visite nuestra página web mercedes-vega.es Gracias por ver el video.